Intentar entender que el proceso electoral se reduce sencillamente a una serie de actuaciones meramente aisladas de una autoridad electoral sería sencillamente una visión simplista y descontextualizada de la exigencia de un proceso electoral como el que ahora vamos a enfrentar. La colaboración interinstitucional en un proceso electoral resulta fundamental y esencial y así lo reiteraron las resoluciones judiciales que imponen tanto a las autoridades hacendarias como a las autoridades encargadas de la seguridad pública y la seguridad ciudadana deben estar su actuación apegada al deber de colaboración con las autoridades electorales. Específicamente las autoridades de la seguridad ciudadana, aunque se manifieste especialmente su actuación a través de una actuación material de dichas autoridades, hay que recordar también que la inactividad material también significa una omisión y que al igual que el acto formal de una autoridad resulta también enjuiciable ante los tribunales competentes. De ahí que resulte fundamental el mandato constitucional del deber de colaboración y por supuesto la realidad obliga a restablecer y a reformular las formas en que estas autoridades ayudan, colaboran o coadyuvan a un proceso electoral en paz y democrático. Animar a la ciudadanía de estos 10 municipios que ahora tendrán el proceso electoral a que salgan a ejercer su derecho al voto en un ambiente de paz, de tranquilidad y que les permita llegar al final del día a contar con unas autoridades democráticamente electas y legítimamente elegidas por el pueblo de esos 10 municipios. Que este proceso electoral local extraordinario 2018 sea un éxito para todas las autoridades del Estado de Chiapas y en esa medida será un éxito para los 10 municipios que ahora van a tener su elección. Muchas gracias, Presidente.